Señora ante tu altar Hoy traigo mi alabanza Recibela Señor Como una ofrenda grata Pues quiero yo expresarte La gratitud de mi alma Tus múltiples favores Y tus misericordias Tus grandes bendiciones Están en mi memoria Que abrigo la esperanza De contemplar tu gloria En sombras y dolor En sombras y dolor Mi vida se encontraba Me diste salvación Me diste salvación También la paz de mi alma Por eso mi Señor Hoy traigo mi alabanza Tus múltiples favores Y tus misericordias Tus grandes bendiciones Están en mi memoria Que abrigo la esperanza De contemplar tu gloria En sombras y dolor Soy misionero que va para otra parte Voy a llevarles a las almas un mensaje Que en el Calvario derramó el Señor su sangre No había motivo ni razón, yo fui el culpable Y les diré que Jesucristo me ha salvado De la ignorancia y del pecado Él me sacó Y por mi causa y mi maldad Él fue al Calvario Y libertad y mi alegría Él me la dio Si el Dios del Cielo me permite que yo vuelva Yo soy soldado de Jesús, no sé si muera Algo glorioso llevaré en mi memoria Que Jesucristo me dará la vida eterna Y les diré que Jesucristo me ha salvado De la ignorancia y del pecado Él me sacó Y por mi causa y mi maldad Él fue al Calvario Y por mi causa y mi maldad Él fue al Calvario Mi libertad y mi alegría Él me la dio Y por mi causa y mi maldad Él fue al Calvario Y por mi causa y mi maldad Él fue al Calvario Y por mi causa y mi maldad Él fue al Calvario Y por mi causa y mi maldad Él fue al Calvario Y por mi causa y mi maldad Él fue al Calvario Ni tribulación El mismo Señor nos consolará Y ahí gozaremos por la eternidad El mismo Señor nos consolará Y ahí gozaremos por la eternidad No se turbe vuestro corazón Crees en Dios, crees también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay De otra manera, hoy no hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os aparejara el lugar Vendré otra vez y os tomaría a mí mismo Para que donde yo esté, vosotros también estéis No se turbe nunca Vuestro corazón Un poco, un poquito Vendrá Y el Señor vendrá Él descenderá Y nos tomará Con él nos iremos Por siempre a gozar Él descenderá Y nos tomará Con él nos iremos Por siempre a gozar Por siempre a gozar Y nos tomará 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 Cuán grande Cuán grande es tu nombre Mi Cristo bendito Que siento en mi alma Que siento en mi alma el deseo de expresar En esta alabanza que con regocijo El ego ante el trono de tu majestad Mil gracias Señor porque me has bendecido Me has dado el perdón cuando estaba perdido Hoy gozo tu amor en tu santo camino Por eso mi Dios me siento agradecido Tu siendo el Señor del cielo has descendido Dejando el esplendor de tu trono divino Quisiste venir a sufrir el castigo Del vil pecador que lo había merecido Mil gracias Señor porque me has bendecido Mil gracias Señor porque me has bendecido Me has dado el perdón cuando estaba perdido Hoy gozo tu amor en tu santo camino Por eso mi Dios me siento agradecido No lo he perdido No lo he perdido Por eso mi Dios me siento Caminando en glorioso sendero, por la senda de la salvación Voy buscando un lugar en el cielo, donde reina mi Cristo el Señor Caminé por el mundo sin Cristo, solo hallé sufrimiento y dolor Me encontré solo, triste y perdido, sin consuelo en mi corazón He encontrado la paz en mi alma, que en el mundo no pude encontrar Solo en Cristo encontré dulce calma, Él nos brinda la felicidad Oh amigo, que vagas perdido, por el mundo sin Dios y sin paz Ven escucha la voz de mi Cristo, ven a mí yo te haré descansar He encontrado la paz en mi alma, que en el mundo no pude encontrar Solo en Cristo encontré dulce calma, Él nos brinda la felicidad Solo en Cristo encontré dulce calma, Él nos brinda la felicidad Solo en Cristo encontré dulce calma, Él nos brinda la felicidad Cuando venga la prueba, y tú sientas que ya Él nos brinda la felicidad No podrás sostenerte, que ha llegado el final Dile a Cristo tus penas, dile que ya no puedes Él sabrá comprenderte, Él sabrá comprenderte Y tu ayuda será Es angosto el camino, va estrechándose más Cristo mismo lo dijo, que debemos porfiar Más preciosa que el oro, nuestra prueba de fe Que ha pasado por fuego, al salir victorioso Con su grande poder Más preciosa que el oro, nuestra prueba de fe Que ha pasado por fuego, nuestra prueba de fe Que ha pasado por fuego, nuestra prueba de fe Más preciosa, es angosto el camino, la felicidad Mi alma, la felicidad, es la felicidad Y tu ayuda será Música Es angosto el camino, va estrechándose más Cristo mismo lo dijo, que debemos porfiar Más preciosa que el oro, nuestra prueba de fe Que ha pasado por fuego, al salir victorioso Con su grande poder Con su grande poder Música Ese cielo que se ve Música No es el cielo que tú esperas Música Más allá de las estrellas, está el lugar que tú anhelas Música Donde juntos estaremos, adorando al Rey Supremo Para siempre viviremos, en aquel hogar eterno Música No jamás recordaremos, este mundo de aflicción Nuevo canto entonaremos, dando gracias al Cordero Que nos dio la salvación Que nos dio la salvación Nuevo canto entonaremos, dando gracias al Cordero Que nos dio la salvación Música 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 Nuevo canto entonaremos, dando gracias al Cordero Que nos dio la salvación Que nos dio la salvación Música 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 Cuando vino el diluvio, por la maldad del hombre Dios desató, Dios desató las aguas Y el mundo pereció Música Música Solo no en el arca, con toda su familia Habiendo hallado gracia, Dios mismo los salvó Música Música Sodoma y Gomorra, ciudades que en su tiempo Vivieron provocando, la ira del Señor Música Música Dios contempló sus obras, y descendió del cielo Los destruyó con fuego, librando al justo dolor Música Música Han pasado los siglos, el hombre cada día Se pierde en el pecado, no alcanza a meditar Música Que el mundo en que vivimos, también será destruido Recibiendo el castigo, de toda su maldad Música Música Dios viene por un pueblo, que ha sido preparado Para vivir por siempre, por la eternidad Música Por eso su evangelio, al mundo es predicado Pues dice su palabra, y así sucederá Música Música Han pasado los siglos, el hombre cada día Se pierde en el pecado, no alcanza a meditar Música Que el mundo en que vivimos, también será destruido Recibiendo el castigo Recibiendo el castigo, de toda su maldad Música 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 Mira la herida en su costado Que sufrió, que sufrió Para darte salvación Mira la sangre que brotó, que por nosotros derramó Para librarnos del pecado, en la cruz su vida entregó Música Música Oye su voz, te estoy llamando Música Para ofrecerte salvación Música No desprecies su llamado Música Él quiere llevarte a su mansión Música Busca en Jesús la dulce paz Música Que el mundo no te puede dar Que el mundo no te puede dar Música Pues el castigo en esa cruz En el calvario Mi Jesús vino a pagar Música Música Oye su voz, te está llamando Música Para ofrecerte salvación Música No desprecies su llamado Música Él quiere llevarte a su mansión Música Música Mi alma va cruzando una tormenta Música En medio de esta fuerte tempestad Música Ayúdame Señor, me faltan fuerzas Música Parece que ha llegado mi final Música Alma mía no te detengas Música Canta, canta sin cesar Música En medio del mar furioso Y aunque ruja la tormenta Música Nuestra voz se escuchará Música Música ¿Por qué te abates Oh alma mía Y te conturbas En mí? Espera a Dios Porque aún le tengo de alabar Por las saludes De su presencia Música Música En el nombre de mi Cristo Venceremos Y llegaremos A la patria celestial Alma mía no te detengas Música Si ruja la tormenta Nuestra voz se escuchará Música 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 Música